Bueno, sigue continuando con la alerta que dio la ICA hace tres días y el Servicio Meteorológico que se viene manteniendo. Este clima, así con lluvias, con algunos temporales de frío, va a seguir hasta el día domingo, va a ir en disminución. No hay perspectivas de alertas graves, diríamos, a partir del día domingo en adelante, ¿no? Incluso va a venir un poco más frío, con algunas heladas, a partir de la semana que viene. Por el momento no hay fenómenos significativos que digan se va a mantener este tipo de clima, así con lluvias, en algunos puntos puede llegar a ser intensa, chaparrones, pero no así de gran magnitud por el momento. Las nevadas, si se dan, se van a dar en alturas altas o medias, no en la parte baja. Por el momento esas son las predicciones que está haciendo tanto la ICA como el Servicio Meteorológico Nacional. Y no había alguna predicción que lo va de nieve para el sábado, al menos en la zona urbana. ¿Qué condiciones se necesitan para que haya nieve en esta época del año? Mira, todo depende de la ubicación de la isoterma de cero grados. O sea, la isoterma de cero grados se baja y sube de acuerdo a otros factores que nos pueden dar nieve de acuerdo a donde esté ubicada, a la altura que esté ubicada. Si está ubicada a los 1.800 metros, vamos a tener nieve de 1.800 metros para arriba. Si está en 900 metros, vamos a tener nieve entre los 900 en adelante, ¿no? Sí, muy probable que tengamos algunas nevadas, como te decía, para el día sábado, pero diríamos en cotas medias a altas. Por ahora no hay ninguna, diríamos, información o fenómeno que nos pueda indicar que podamos tener nieve abajo, diríamos, en el plano, no en el valle. Por ahora eso es lo que tenemos. Las nevadas más fuertes han afectado la zona de Neuquén hacia el norte. De hecho, el paso visto redentor anoche estaba con serios problemas, incluso estaba interrumpido, con viento blanco y demás. Por el momento nosotros acá en la región vamos a tener nieve, sí, en altas cumbres o, ya te digo, en zonas, diríamos, de los 1.500, 1.200 metros hacia arriba. Esos son los que tenemos teniendo. Eso puede variar de acuerdo, ya te digo, a la ubicación de esa isoterma de cero grados. Por otro lado, los caminos y rutas se encuentran transitables con precaución, la 40 hasta Bariloche, y de Bariloche a Neuquén, con precaución por agua sobre la calzada. Y las rutas interiores, tanto la 6, New York, Inco, Yacobás, se encuentran transitables con precaución. Algunos lugares con barro sobre la calzada. Transitables, no hay ninguna parte intransitable, incluso está trabajando vialidad provincial en toda la zona de Cuesta del Ternero, hasta el paralelo 42. La ruta 23 se encuentra transitable con precaución. En algunos lugares donde están haciendo la obra, dado que hay mucho barro, se solicita extremar las condiciones de seguridad en la conducción. No está intransitable, ni está restringida para ningún tipo de vehículo la 23. Solamente con suma precaución. En algunos sectores pueden llegar a cortar a la tarde o prohibir el uso de camiones pesados para que no sigan destruyendo, diríamos, la cinta falte, la traza. En las rutas interiores, que van, por ejemplo, a la 23 hacia el norte, hay rutas a la 86 y demás que están pesadas en algunas partes por barro, que también se solicita transitar exclusivamente con vehículos livianos de doble tracción. Pero, ya te digo, todas transitables, no hay ninguna que se encuentre intransitable. Y los equipos de viabilidad provincial se encuentran trabajando dispersos en las distintas rutas provinciales, tanto sea hacia el norte de la 23 como hacia el sur de la 23.